Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré esta noche amiga mía, el alcohol nos ha embriagado que me importa que se rígan y nos llamen los mareados cada cual tiene sus venas y nosotros las tenemos esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más hoy vas a entrar en mi pasado en el pasado de mi vida tres cosas lleva el alma herida amor, pesar, un dolor hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas señas tomaremos que grande ha sido nuestro amor y si me paro ay, mirad donde quedo con acá rompimos el hielo, no sé quién sigue